¡Sí, me está llamando Santiago! ¡Hola, quién habla! Reconocía la voz a Belén. No, no, no es por eso. Le quiso devolver. No, le quiso devolver. ¡Ay, pará! Que está terminando... No, basta. Señores, gracias por estar ahí, de verdad. Gracias por aguantarnos. Y gracias por aguantar esta última nota. ¡Buenos días! ¡Pues abrazo! ¡Buenos días! Hola, quién habla. ¡Hola, quién habla! 12 años Tiene gente que trabaja acá Es un prospecto Con los parópatos Basta Basta